Markle podría hacerse más millonaria este año. ¿En serio? Más de 100 millones de dólares, calcula un experto en relaciones públicas, son los que el esposo de Harry, el pelirrojo de la realeza real, podría embolsarse este año, ya que según se dice, le están inundando con jugosas ofertas de trabajo. Recordemos que Meghan y Harry renunciaron recientemente a sus privilegios de la corona inglesa. Antes de las 10 de la mañana, el helicóptero donde viajaba Kobe Bryant junto a su hija Gianna, de 13 años, y otras seis personas, se estrellaba contra una colina de la ciudad de Calabazas en California.